Desde 1936 hasta 1939 España sufría una guerra civil devastadora, cruenta y fatal. En ella se perdieron miles de vidas, se arrasaron cientos de pueblos y ciudades y afectó a millones de personas durante la propia guerra y después en la posguerra. En el enclave en el que nos encontramos se desarrolló una importante y decisiva batalla entre el bando republicano y el nacional, desde el 5 hasta el 25 de febrero de 1937, donde participaron fuerzas de tierra y de aire. Y ahora te lanzo estas preguntas para que contestes. ¿Por qué se desarrolló esta batalla precisamente en esta zona de Rivas Bacia Madrid? ¿Por qué se denomina Batalla del Jarama? ¿Por qué era estratégicamente tan importante esta batalla? ¿Por qué era estratégicamente tan importante esta batalla?